Y tu santo, llena los corazones de tus cielos y infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios, que acorda a ti, llérimus, santí, espíritus, ilusación, el oboísi, dano a visión de un espíritu recta, sápera de ellos, siempre, con salación del hogar, per Cristo, en el nombre de nosotros. Ave María, gracia plena, dominus fecum, benedicta tu inmus llérimus, et benedictus hurtus ventris tui, yes. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Pues vamos a seguir, vamos a empezar, porque ya empezamos en tres lecciones antiguas. Desde el primer día, y hace falta recordarlo, porque hay que tenerlo siempre presente, que todo el sistema místico de San Juan de la Cruz se funda en un principio fundamental. Dios lo es todo, y la criatura es nada. Inmediatamente la consecuencia. Luego, si la criatura es nada, fuera, 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 fuera. Nada, 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 mal. Y si Dios lo es todo, pues todo para Dios, todo para Dios, todo para Dios, el amor, el amor, la madre por su vida. Y ese principio de San Juan de la Cruz, que informa todos sus libros, las cuatro obras de San Juan de la Cruz están informadas por ese principio, al mismo tiempo está radicado sobre un texto del Evangelio, un versículo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel muchacho le pregunta qué tenía que hacer para ser bueno, para ir a alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero si quieres ser perfecto, todavía tienes falta algo más. Anda, vende todo cuanto tienes, todo, 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 todo. Nada, 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 nada. Y después ven y sígueme el aspecto positivo. ¿San Juan de la Cruz? O sea que precisamente es tan sólido el sistema místico de San Juan de la Cruz, porque no es un sistema carmelitano, porque en ese sentido interesaría a los carmelitas nada más, sino que es un sistema cristiano. Está fundado sobre el Evangelio, sobre Cristo. Y por eso, dentro de mil años, el sistema místico de San Juan de la Cruz se da de palpitante actualidad, como hoy y como hace cuatro años. No perderá nunca su actualidad, porque el Evangelio nunca dejará de ser actual. ¿Mierda? Y por eso les decía que San Juan de la Cruz, con una lógica aplastante, comentando ese principio del Evangelio, y su gran principio, que Dios no es todo, una criatura, nada, dice que todo cuanto no sean las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no pueden servir de medio próximo y proporcionado para la unión con Dios. Lo que persigue San Juan de la Cruz en todas sus obras es llevarnos hasta la cumbre, hasta la unión transformativa, hasta lo que los místicos llaman matrimonio espiritual. Esa es su misión, esa es su función, a eso va dirigido. Pero para llegar ahí, no hay otro procedimiento en el ejercicio de las virtudes que la fe, la esperanza y la caridad, y lo ponemos de una manera aplastante, 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 como nadie lo ha probado. Estupendo. Ya veíamos de qué manera la fe. Pero al peor, vamos a salir al paso de una objeción que me voy a hacer inmediatamente. Miren, las virtudes teologales son criaturas, al fin y al cabo. La fe, la esperanza y la caridad no son Dios. Son semillas divinas, injertas de nuestra alma por el bautismo, pero no son Dios. Porque lo siguiente al ser criaturas están a una distancia infinita de Dios. Luego no nos pueden servir también de medio próximo y proporcionado. No, no, no. Son criaturas también. Estamos dicho eso. Son criaturas, sí. Pero son precisamente las tres únicas criaturas que están flechadas como una flecha a Dios, directamente. Las únicas. La fe, la esperanza y la esperanza. Todas las demás virtudes se refieren a los medios, para que reforzara la práctica de las virtudes teologales, pero a los medios. A Dios como fin o como principio, no, porque como principio es la fe y como fin la esperanza y la caridad, solamente la fe es la esperanza y la caridad. Las únicas que nos flechan directamente a Dios son la fe y la esperanza y la caridad. Por consiguiente, solamente ellas pueden servir de bello próximo y proporcionado para volver con Dios. Es una lógica aplastante. Fíjense bien, que la fe es entre la fe y la visión beatífica, y el último fin nuestro, la visión beatífica, no hay más diferencia que ser Dios creído o ser Dios visto, pero en la misma línea, el cara a cara en las tinieblas, fe, o el cara a cara en la luz, la visión beatífica, pero en la misma línea, Dios creído o Dios visto, en la misma línea, por eso la fe va directamente a la visión beatífica, en palma con la visión beatífica. Lo natural, lo normal, sería que nosotros empalmarmos este mundo con la visión beatífica, nada de purgatorio, porque lo hemos hecho mal, por eso vamos al purgatorio, sino que empalmaríamos por la fe directamente a la visión beatífica, más directamente, en el medio próximo y por por el mal. Y la esperanza y la voluntad, que está en la voluntad, y la caridad, que está también en la voluntad, en esto se equivoca San Juan de la Cruz, ya se le dije otro día que San Juan de la Cruz quiso poner la fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria, y la esperanza en la voluntad, se equivoca en eso, no le sigue nadie, porque no es un error, pero es un error filosófico que no tiene importancia ninguna, para su sistema no afecta para nada ese error filosófico. La memoria no existe como potencia distinta del entendimiento, la memoria es una función del entendimiento, es el entendimiento en cuanto que recuerda lo pasado, pero no es una potencia distinta del entendimiento, por consiguiente, no es verdad que la memoria tenga una facultad especial para recibir una virtud, un teólogo, no, está dependiendo del entendimiento, porque es una función del entendimiento, y por consiguiente, depende de la fe, la memoria depende de la fe, además, la memoria se refiere a cosas pasadas, nos acordamos de las cosas pasadas, y en cambio, la esperanza se refiere a lo futuro, es un movimiento distinto, contrario por completo, porque si está igual de la fe se equivoca en eso, pero ya digo, no tiene importancia desde el punto de vista de su sistema místico, el que se haya equivocado en asignar la esperanza a la voluntad, digo, a la memoria, la esperanza, lo mismo que la caridad, está en la voluntad, que diga la Dios, pero con un matiz distinto, muy distinto, y ya hemos visto que la fe, ve a Dios, o considera a Dios como principio, no visto, pero orientado a Dios, visto, por la visión científica, la esperanza, nos flecha directamente a Dios, al Dios de la revelación, como objeto de nuestra bienaventuranza eterna, a Dios, porque si no, no sería dialogal, si se refiriese directamente a nuestra felicidad eterna, sin referencia a Dios, sería inmoral, sería pecado, es una virtud teologal que se refiere a Dios, pero a Dios mirado en cuanto que será el objeto de nuestra bienaventuranza eterna, o sea, mezclado con un poquito de egoísmo, de santo egoísmo, pero mezclado con un poquito de egoísmo, en cambio la caridad, mira, se flecha directamente a Dios, en cuanto bondad en sí mismo, aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros, es la caridad lentísima, es la más perfecta la caridad, la esperanza también mira a Dios, porque si no mirase a Dios, no sería teologal, no sería teologal, sería una inmoral, sería pecado, pero lo mira con un poquito de interés, interés legítimo, porque Dios nos ha creado para hacernos felices, y Dios quiere que aspiremos al cielo y aspirar al cielo no solamente no es pecado, sino que es una cosa que está prevista y que diga por Dios también, pero que es imperfecta, lo perfecto es la caridad, que lo mira en cuanto bondad en sí mismo, aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros, pues bien, vamos a ver ahora lo que nos dice San Juan de la Cruz, lo dice en relación a la fe, pero vale también para la esperanza y para la calidad de los benditos, que profundo es y que maravilloso es San Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz se la ha descubierto casi últimamente, en ese sitio, antiguamente casi no hacían cosas más, sino que hacían Juan de la Cruz y se han dado cuenta que es una figura corporal, tremendo, y lo que dice en esta sillón que es la décima de la base, trae un índice sistemático de doctrina de San Juan de la Cruz, un índice sistemático y bajo el epígrafe fe recoge los principales pensamientos sobre la fe de San Juan de la Cruz y eso les voy a explicar un poquito para que vean con claridad lo que dice San Juan de la Cruz en torno a la fe, que eso también vale para la esperanza y para la calidad, ya la última lección fue tonaída sobre la fe, ya recordarán, hoy más bien me refiero a la esperanza, pero es que valen para las dos cosas, para la fe y para la esperanza lo que nos va a decir San Juan de la Cruz dice, fe, la fe es oscura para el entendimiento como noche, la fe es cierta y máxima, estamos seguros de lo que dice la fe porque es la palabra de Dios, pero es oscura, porque es de un bici, es de cosas sobrietas, por conseguir noche oscura, la fe es noche oscura, es el cara a cara en la tiniebla, es oscura para el entendimiento como noche, divina escala que penetra hasta lo profundo de Dios, es bien dicho, antes decía yo que es una flecha que va directamente a Dios, divina escala, dice San Juan de la Cruz, que penetra hasta lo profundo de Dios, solamente la fe hasta la tarde de la caridad, nadie va, ellos tres, guía de ciego de la razón, guía de ciego es el lazarillo, los ciegos a veces llevan un niño, es un lazarillo que es el guía de ciego, la razón sin la fe está perdida, no entiende nada, nada, de Dios nada, porque Dios es impensable como les dirá inmediatamente también, no podemos pensar nada, lo que razonemos de Dios está mal razonado, porque Dios es impensable, Dios no cabe en una especie inteligible, Dios no cabe en una idea, cualquier idea que tengamos de Dios es falsa, mentira, no podemos pensar en Dios, razonar en Dios es imposible, es impensable, solamente la fe penetra profundísima, ¿por qué? porque nos trae la luz de Dios, porque nos trae la verdad de Dios, no la verdad de nuestra razón, que nuestra razón no puede llegar ahí, nos trae la luz de Dios y en ese sentido claro que es el medio próximo inmediato, porque es la luz de Dios que llega a nosotros de eso, ¿eh? guía de ciego de la razón, si no es la guía de ciego la razón es tan ciega, absolutamente ciega, cuanto menos el alma obra con habilidad propia, es más segura porque va bastante hemos de cicharros del aceite nada más que de la piel, ¿san cuál de la fuga? vio de Santa Teresa también, Santa Teresa llega a decir si viese los cielos abiertos, ella vio muchas veces el cielo abierto, vio a San Pedro de Alcántara y a Monsequenzo bienaventurada a su padre y a su madre en el cielo, césar, 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 vio el cielo abierto muchas veces, pero dice Santa Teresa, si viese los cielos abiertos y en el cielo viese alguna cosa distinta o contraria a la que enseña la Santa Iglesia católica y romana, no creería en lo que había visto en el cielo y seguiría creyendo la Santa Iglesia católica y romana esto es para el fe porque el otro podría ser una ilusión suya, una pura ilusión, una visión ilusionaria en cambio de la iglesia no puede ser ilusión esto es para la fe pues dice San Juan de la Cruz cuanto menos el alma obra con habilidad propia va más segura porque va más del fe la razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por Dios lo acaba de decir a ustedes es oscuro porque nos trae verdades que la razón no alcanza y como no alcanza la razón es oscura para la razón pero es limpísima y clarísima para el que tiene fe claro la razón trascendiendo como dice es sobre todo entender sobre todo gustar sobre todo sentir y sobre todo imaginar a Dios no le podemos imaginar es inimaginable cualquier cosa que se imaginen ustedes de Dios está fuera del camino no se puede imaginar nadie de Dios como es Dios ni la menor idea nada es inimaginable e impensable Dios no tenemos más luz que la de la fe lo que nos digan es que nada más eso es lo único que sabemos de Dios lo que nos digan nada más lo que nos digan es que no caben una especie creada aunque hace cierto al entendimiento no le hace claro si lo oscuro le hace cierto ciertísimo una de las características de la fe es precisamente la certeza absoluta no podemos tener la menor duda una duda contra la fe es pecado se pueden tener dudas son tentaciones que hay que resaltar en un lado la fe es ciertísima porque se ponía la palabra de Dios pero es oscura a pesar de ser ciertísima es oscura aunque hace cierto al entendimiento no lo hace claro sino oscuro es próximo y proporcionado medio al entendimiento para la unión con Dios medio próximo y proporcionado para la unión con Dios la única flecha que va dirigida a Dios por parte del entendimiento es la fe por parte de la voluntad van la esperanza y la caridad mucha semejanza entre la fe y Dios trayectoria desde un Dios creído a un Dios visto en gloria la única cosa diferente Dios creído o Dios visto en gloria es la misma trayectoria es lo que han dicho antes mucha semejante entre la fe y Dios trayectoria desde un Dios creído a un Dios visto en gloria obra de purificación de la inteligencia por la fe inteligencia la purifica la fe muchos derogan de la fe las cosas que se experimentan con los sentidos oh Dios mío lo que había que decir aquí hay mucha gente que está loca por ejemplo con que se diente a la Virgen se aparece en el escorial a mí me han venido muchísimas veces a decirme vaya al escorial ¿qué hacen ustedes en el escorial? trazamos los rosarios pues me parece muy bien vaya ustedes y trazan los rosarios pero yo no hice porque eso no solamente no aumentaría mi fe sino que me la entender prefería me bajo mi fe me bajo mi fe y no necesito ver a la Virgen la veré en el cielo en ese punto no me interesa y si están buscando visiones y revelaciones es que tienen poca fe porque no se fían de la fe y porque quieren corroborar la fe con algo que no es fe quieren corroborarla con algo que no es fe por consiguiente están insultando a la fe si van a buscar una aparición de la Virgen están insultando a la fe porque no les basta la fe quieren ver algo más pues la gente está loca nada quiere ver ver y se marcan a su vida luego rabia no sé dónde que dice que termina de la Virgen y yo no voy a salir nunca a la Escorial a nadie le he apartado porque dicen que retene el Rosario ah pues mi padre dice muy bien retene el Rosario pero yo iré me bajo mi fe dicen pues esto es verdad que San Luis Rey de Francia un día subió corriendo a su habitación donde estaba baje corriendo a la iglesia porque hay un gran milagro se ha aparecido el niño Jesús de una forma consagrada y yo no voy porque es ciertísimo que está el niño Jesús y no quiero perder la fe porque si la perdería que lo viste no quiero y no vamos eso es fe o Santa Teresa que no cree en él o que viste en el cielo eso es fe eso es fe es ir al lado seguro si acerca de lo que toca a ella se nos revelase algo de nuevo o cosa diferente en ninguna manera debemos de dar consentimiento lo de Santa Teresa para las textuales no me encuentran conviene al alma mucho que conviene al alma mucho no querer entender cosas claras acerca de la fe no querer entender cosas claras acerca de la fe cuanto más claridad le queramos poner la fe más antes le versemos porque ya no es fe limpia ya no es fe del caballero ya es fe biológica llena de errores llena de equivocaciones los teólogos se equivocan continuamente porque quieren hablar de lo que no saben y la fe es limpia la fe del caballero es la más limpia de todas no tiene razones no tiene argumentos creen además el entendimiento no puede hallar otro mayor recogimiento que en la fe claro en ella secretamente enseña a Dios al alma en el abismo de la fe todo lo demás se absorbe por la claridad la fe es viva claro ya saben ustedes que sin la claridad la fe está muerta es la fe informe que puede tener un alma fe informe pero sin la claridad es fe muerta no vale para nada es por la claridad es fe viva no tiene merecimiento cuando la razón humana la experimenta es lo que acabo de decir cuando tratamos de explicar entonces perdemos el merecimiento de la fe ya no es limpia ya no es limpia queremos razonar queremos hay cosas de la teología no sirve para nada es mala no, no la teología sirve para descender el dogma para decir que somos muy razonables en creer los motivos de credibilidad y demás pero al mirar la fe ni una es la palabra ni una es otra cosa la teología es la razón tratando de escudriñar la fe pero con razones no se puede escudriñar la fe imposible tanto Tomás tanto Tomás lo sería muy bien lo sería muy bien tanto Tomás el abismo de la fe todo lo demás se absorbe por la caridad y la fe viva no tiene merecimiento cuando la razón humana la experimenta ha perdido en ella cuando Dios es más creído y servido sin señales tanto más desde el alma esclarecida sin señales Dios solo mira a la fe y pureza del corazón del que ora son palabras textuales de la cuenta textuales todo esto dicho en distintos aquí pone la referencia tal libro tal página la referencia no la digo no importa no hace Dios milagros por la imagen otra cosa la gente ha de ser aquella imagen porque si no es aquella imagen ya no vale no hace Dios milagros por la imagen sino por la devoción y fe que se tiene querer sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible es impureza de la fe alabanza sexual querer sentir a Dios y gustarle es que querer sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible el que es impensable es impureza de la fe claro lo que estoy diciendo a veces el carbonero y salmilla esto no voy a dar con la fe va amparada al alma contra el demonio claro el demonio tiene al alma de fe sabe que no tiene una cátedra allí Dios es la sustancia de la fe Dios mío esto no se le ocurrió ni a santo Tomás es lo más profundo que ha dicho santo Tomás ni a santo Tomás se le ocurrió esto Dios es la sustancia de la fe o sea que la fe es Dios es Dios es Dios es Dios que no le vemos pero es Dios es la sustancia de la fe la fe es Dios sin verle eso lo dijo santo Tomás nos atrevió a todos y puede ser que teológicamente sea discutible porque es mucho decir dice que Dios es la sustancia de la fe como si la fe fuese Dios no visto pero Dios la fe ya les he dicho al principio que como es la virtud creada en la criatura no es Dios pero vamos ya se entiende lo que quiere decir Juan de la jude que la fe es ya lo más grande que puede tener un contacto con Dios en contacto con Dios lo más grande tanto que ya que decir que la sustancia de la fe que eso vuelvo a decir no lo dijo santo Tomás y me parece indiscutible no se puede decir así como si ya veremos mañana cuando hablemos de la caridad el amor de las almas que ha indicado a la unión transformativa como dice cosas que tal como suenan no pueden ser cuando la acudir exagera ya veremos mañana mañana eh porque aunque sea fiesta hay que utilizarlo los tres días si no quedará esto en el aire vamos a ver con la fe va amparada al alma contra el demonio ya lo hemos dicho Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella y la fe es el secreto y el misterio el secreto y el misterio esto ya es verdad es el secreto y el misterio a la madre Teresa Ortega está obsesionada por el misterio el misterio lo que le traía de Dios era el misterio el misterio sabe lo que sabemos del misterio sabe y nada mas es lo que sabemos del misterio lo que razonemos del misterio es mentira es lo que nos dice la fe es lo que puede Dios es asustante a la fe y el concepto de ella y la fe es el secreto y el misterio y ella y el amor son los mozos de ciego para llegar a lo escondido de Dios la fe son los pies con que el alma va a Dios palabras sexuales los mozos de ciego que llevan al alma a Dios son la fe y el amor sobre todo el amor también es ciego si la fe está mal perdido van refiriendo mil gracias las verdades de la fe las verdades de la fe van refiriendo mil gracias ya no creo que se siente bien sus verdades están como en dibujo porque claro son oscuras, no son del todo claros ni mucho menos es fuente cristalina la fe que bonito es es de Cristo y como cristal palabras sexuales es fuente cristalina es de Cristo y como cristal nos da y comunica a Dios cubierto con los semblantes plateados de las proposiciones y artículos de la fe nos dice la sustancia entendida se sujeta en el entendimiento por la fe claro entendimiento y en la voluntad por el amor la caridad de la propia bondad la relación entre la fe ilustradísima de la unión y la lumbre de gloria en la otra vida eso lo veremos mañana pero todavía hay que decir muchas cosas pero para que vean que profundo San Juan de la Cruz y como dominaba el tratado de fe sobre la fe habla de una manera ya la acaban ustedes de oír de una manera majestal porque cada una de esas cositas que yo les he dicho no son más que el índice de un capítulo entero todo eso después lo vas poniendo larguísimamente en nuestro libro ahí está la referencia al libro tal pero el índice es lo que acabamos de leer el gran teólogo de la fe San Juan de la Cruz pues vean ahora lo que tenemos que hacer como todo eso es aplicable a la esperanza y a la humanidad todo y es aplicable a la caridad pues vamos a ver lo que podemos hacer miren ustedes en orden a la perfección de la fe y en orden a la perfección de la esperanza ya les dije un poquito el otro día cuando les doblé de la fe como todas las criaturas no valen todo lo natural que dejarlo fuera, 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 fuera nada, 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 nada tenemos que prescindir fíjense bien al menos afectivamente ya se lo expliqué a ustedes porque efectivamente no es posible efectivamente no podemos prescindir de comer, de beber, de dormir de descansar, de tener hábitos es preciso, estamos en este mundo y no se puede efectivamente desprenderse de eso imposible pero afectivamente claro si no hay desprendimiento afectivo no hay santidad por eso hemos dicho muchas veces que la pobreza la pobreza no es virtud la pobreza es una cosa mala hay que rechatarla lo que es bueno es el amor a la pobreza esa es la virtud porque si la pobreza misma fuese bien, los pobres que andan por la calle pidiéndole bolsa serían santos todos la pobreza es un mal hay que despreciarla, rechatarla pero el amor a la pobreza por la pobreza es la virtud de los pobres está en lo formal la virtud nunca en lo material lo material no le interesa nunca a Dios le interesa a lo formal y lo formal es el amor pues bueno como hay que rechazar todo lo que no es fe como hay que rechazar absolutamente todo hay que rechazar al menos afectivamente todas las cosas naturales todas objetos pues el diente de San Gabriel todo, todo, todo fuera, fuera, fuera al menos afectivamente como tengan apego a una cosa de estas no llegarán pueden tener la cosa si tienen la valentía de no tener apego a ella pero como tengan apego a ella despídanse de la unión transformativa no llegarán hay que despenderse de todo lo imaginario todo lo que imagina en Dios voy a imaginarme a Dios para ver si me uno más íntimamente que bobada que me voy a perder el tiempo no imaginen nada nunca de Dios porque no lo pueden imaginar es inimaginable hay que rechazar también todos los razonamientos porque con el razonamiento no podemos llegar a Dios es imposible solamente tenemos la duda de la fe el razonamiento no vale ya no lo hemos dicho muchas veces Dios hemos de rechazar también las cosas sobrenaturales visiones, revelaciones por ejemplo en la cruz del Estado visión, revelaciones fuera, fuera, fuera todo hombre si a lo mejor es Dios el que le da a uno una locución una visión si desde Dios el efecto que quiere producir Dios nuestro Señor lo produce instantáneamente en el momento de producirse pero después el alma que no se pegue a ello que se expenda en la producción entregarse en la vida y el efecto sobrenatural ya está producido por el mero esto y el que Dios lo ha hecho ¿no? y déjalo ya fuera Santa Teresa todavía anda vacilando y diciendo que sí que no que sí tanto rato San Juan de la Cruz fuera fuera toda la noche San Juan de la Cruz rechataría lo del escorial prohibiría ir al escorial San Juan de la Cruz yo lo pongo a nadie porque van a dar el rosario porque vayan a dar el rosario es una criatura y la Virgen a la Virgen una cosa distinta hija mía está entroncada en el orden apostático es casi Cristo a la Virgen no es un saco no enguro pero el ángel de la Guardia se le hubiera un apego ¿eh? fuera es una criatura no vale para que vean hasta donde quiera el desapego de ser absoluto a mí que más me da que sea un hilo delgado que tenga atado un pajarillo como no rompa ese hilo delgado no volará incluso el apego a los ángeles ha de quedarse en pura esperanza a secas en pura esperanza a secas pero padre ¿cómo se consiguiera eso? ¿cómo se consigue en pura esperanza a secas? no se consigue más que por un portadiviento infalible y las mías oración y humilato 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 no lo consiguen nunca como no se puede pidiendo y con una profunda humildad sin eso nada cero el alma debe tener absolutamente sus ojos fijos en el cielo o sea en Dios por eso es teóloga pero en el matiz de ser el objeto infinito de nuestra eternidad eterna en ese sentido es un poquitín interesada con un interés que Dios lo quiere y que Dios lo bendice y por consiguiente lo podemos tener pero la caridad es mucho más limpia porque mira Dios exclusivamente por su bondad infinita por ser quien es aunque no tuviese eso ninguna ventaja a ver a nosotros en la virtud de oro la única virtud de oro como lo he dicho tantas veces este año se lo habré dicho lo menos 30 o 40 veces en la virtud de oro la única virtud de oro la virtud de la caridad mañana veremos eso con mucho gloria pero ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver que podemos hacer para intensificar en nosotros la esperanza a base a base de lo que vamos a ver por las cosas porque algo podemos hacer hasta que no vengan los dones del Espíritu Santo y nos den una visión clara de las cosas no van a ver nunca por eso los santos ven las cosas con una claridad inmensa pero son los dones del Espíritu Santo porque Santa Isabel cuando recibió a la Virgen de donde migra la Padre del Señor Espíritu Santo de donde lo hubiera sacado pero algo podemos hacer algo podemos hacer y cuando les hablé de la esperanza porque les hablé largamente de la fe siete u ocho siete u ocho conferencias siete u ocho conferencias de la esperanza eso ya estaba registrado en las casetas ahí lo tienen ya que tanto le gustaban a don Basilio que estaba encantado don Basilio estaba encantado ahí sentado siempre bueno pues resulta que allí ya les hablé de algo de eso que hay que hacer para cancelar la esperanza pero para que quede registrado también en estas casetas de San Juan de la Cruz voy a recoger al menos algunas de las ideas fundamentales que entonces les diga para algunas de ustedes sonarán al reloj de repetición pero conviene que algunas veces oigamos relojes de repetición porque son cosas fundamentales fundamentalistas y los es por ejemplo hemos de procurar levantar los ojos al cielo todo lo de acá es sombra y vanidad y engaño ninguna criatura puede llenar plenamente el corazón del hombre en el que ha puesto Dios una esperanza infinita nos has hecho para ti nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto y nos ha asociado hasta que descansa en ti es lo primero que dice San Agustín en el capítulo primero número uno de sus confesiones nos ha dicho señor para ti y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descansa en ti ha de considerar para consolarse en los trabajos y amarguras de la vida la tierra es un lugar de desierro un valle de lágrimas de miserias el dolor nos acompaña inevitablemente desde la cuna hasta el sepulcro nadie se escapa de esta ley inexorable pero la esperanza cristiana nos recuerda que todos los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación del peso enorme de gloria que ha de manifestarse en nosotros para toda la eternidad Romanos 8.13 y que si sabemos soportarlo santamente estas momentáneas y ligeras tribulaciones nos preparan el peso eterno de una subnable e incomparable gloria 2 Corintios 4.17 que consuelo tan inefable experimenta el alma atribulada al contemplar el cielo aunque sea a través del cristal de sus lágrimas y hemos de esperar en la esperanza para animarnos a ser buenos cuesta mucho la práctica de la virtud y las mías hay que dejarlo todo hay que renunciar a los propios gustos y caprichos hay que rechazar los continuos asaltos del mundo del demonio y de la carne sobre todo al principio de la vida espiritual se hace muy dura esta lucha continua pero que aliento tan grande se experimenta al levantar los ojos al cielo vale la pena esforzarse un poco durante los breves años del destierro a fin de asegurarse bien la posesión eterna de la patria que toda esta vida no es más que una noche en una mala posada más adelante cuando el alma vaya avanzando por los caminos de la unión con Dios los motivos del amor desinteresado permanecerán sobre los de la propia felicidad pero nunca se abandonarán del todo es el error quietista y aún los santos más grandes encuentran en la nostalgia del cielo uno de los más poderosos estímulos para seguir adelante sin desmayo en la vía del heroísmo y de la santidad pensemos en el cielo del cielo a la vista en la consigna mía de este año cuando Colón descubrió a América uno gritó tierra a la vista yo le dije cielo a la vista es la consigna que les voy a dejar este año cielo a la vista sigamos sigamos qué tenemos que hacer qué podemos hacer para intensificar la esperanza en nosotros simplificará cada vez más su oración la norma que quiera perfeccionarse en la esperanza cuando oraréis no habréis puro que ya sabe vuestro Padre de bestial las cosas que noticitáis antes de que transpiráis Mateo 6 7 3 la fórmula del Padre Nuestro que he explicado larguísimamente por lo largo del mes ahí en el fin la fórmula del Padre Nuestro plegaria incomparable quebró todos los labios del Divino Maestro será su predilecta junto con aquellas notas del Evangelio tan breves y llenas de contenido en la bondad y misericordia del Señor Señor el que amas está en cero si tú quieres puedes limpiarme Señor haces que veas Señor enséñanos a orar Señor aumentanos la fe no tienen vino es lo único que dijo la Virgen no tienen vino muéstranos al Padre y eso nos basta dijo Felipe cuánta sencillez cuánta sublimidad tiene el Evangelio y cuánta complicación y amaneramiento en nosotros el alma de esforzarse en conseguir aquella confianza ingenua sencilla infantil que arrancaba milagros al corazón del Divino Maestro supongo supongo suprimo muchas cosas pero quiero leer esto lo que estoy leyendo está en mi teología de la perfección es el efecto más característico de la esperanza que se desprende de su misma desgrillón es un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que la sumerge en una adoración profunda llena de reverencia y de humildad el alma sometida a su acción se siente transportada con fuerza y irresistible ante la grandeza y majestad de Dios que hace temblar a los mismos ángeles tremum potestates decimos en el prefacio de la misma delante de esta infinita majestad se siente nada y menos que nada puesto que es una nada pecadora y se apodera de ella un sentimiento tan fuerte y penetrante de reverencia sumisión y acatamiento que quisiera deshacerse y padecer mil muertes por Dios entonces cuando la humildad llega a su colmo sienten deseos inmensos de padecer y ser despreciados por Dios San Juan de la Cruz no se les ocurra tener el más ligero pensamiento de vanidad ni presunción jamás ven tan claramente su miseria que cuando les alaban les parece que se burlan de ellos cura de Arce Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas al entrado de los pueblos pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pecador llegado a estas alturas hay un procedimiento infalible para traerse la simpatía y la amistad de estos siervos de Dios incuriarles llegarles de improperios Santa Teresa el que quería hacerse amigo de Santa Teresa ya sabía lo que insultarla ya la había conquistado y siento particular carnura para ellos y reto por ellos con un gozo tan grande sentía terror de rezar por los que la perseguían es el colmo ya de la santidad este respeto irreverente ante la masa de Dios se manifiesta también en todas las cosas que dicen de algún modo relación a él la iglesia el oratorio el sacerdote los vasos sacrados las imágenes de los santos todo lo miran y tratan con grandísimo respeto y denegación el don de piedad produce también estos efectos semejantes pero desde otro punto de vista como veremos en nuestro lugar que no llegaremos a él este es el aspecto del don de temor que continuará eternamente en el cielo en la reverencia en el cielo la reverencia continuará eternamente allí no será posible toda la impecabilidad del bienaventurado el temor de ofender a Dios pero permanecerá eternamente y perfeccionada y depurada la reverencia y acatamiento en la infinita grandeza y majestad de Dios que llegará a destupor la inteligencia y el corazón del bienaventurado un gran horror al pecado y una vivísima constrición por haberlo cometido iluminada su fe por los espandores de los dones de entendimiento y de ciencia y sometida a la esperanza a la acción del don de temor que la enfrenta directamente con la majestad divina el alma comprende como nunca la malicia en cierto modo infinita que encierra cualquier ofensa de Dios por insignificante que parezca Santa Teresa dice ¿será posible que llamemos pequeño a eso que decimos que es un pecadito de neal? yo sé que lo que voy a hacer ahora es no le gusta a Dios pero como me gusta a mí voy a hacerlo y que a esto le llamemos pecado chico a mí no me lo parece sino grande y grande decía Santa Teresa debíamos de dejarnos quemar vivos antes de cometer un pecado de neal deliberado digo no mortal y percibilo pero ni venía antes de faltar deliberadamente al silencio el silencio no es pecado digo faltar el silencio es una falta de una intervención grande porque no podemos decir que eso nos obliga bajo pecado nuestro padre Santo Domingo quiso poner las procediciones de tal manera que no nos obliga a pecado pero creo que es un poquito de infidelidad a la gracia ya no somos cielos a la gracia debemos de dejarnos quemar vivos antes de faltar la gracia de ninguna manera el Espíritu Santo que quiere purificar el alma para la divina unión asumece a la acción del don de tumor que le hace experimentar una especie de anticipo del rigor inexorable con que la justicia divina ofendida por el pecado la ha de castigar a la otra vida si no hace en esta la debida penitencia la pobre alma siente angustias mortales que alcanza su máxima intensidad en la horrenda noche del espíritu me parece que está irrevenciblemente condenada y aquí ya nada tiene que esperar en realidad es entonces cuando la esperanza llega a su grado increíble de heroísmo pues el alma llega a esperar contra toda esperanza como Abraham Romanos 4.18 y a lanzar el grito sublime de Job aunque me matare esperaré en él Job 3.15 el horror que experimentan estas alfas ante el pecado es tan grande que San Luis Gonzaga cayó desmayado a los pies del confesor al aculsarse de dos faltas veniales muy leves San Alfonso de Ligorio experimentó semejante fenómeno al oír pronunciar una blaspeña él no la dijo la veo y solamente se estremeció Santa Teresa de Jesús escribe que no podía haber para mí muerte más recia que pensase y tenía ofendido a Dios y de San Luis Beltán nuestro santo de la orden se apoderaba tras el temblor al pensar en la posibilidad de condenarse de ofender a Dios perdiendo con ello eternamente a Dios que los cristales de su habitación retemblaban como cuando pasa por la calle cercana un camión su arrepentimiento por la mal falta es vivísimo de él procede la ansia reparadora la sed de inmolación la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos experimentan continuamente estas almas no están locas es una consecuencia natural de las emociones del Espíritu Santo a través del don de temor voy a terminar enseguida pero quiero leer otra cosita muy importante otro sentimiento que se sirve en estas almas cuando la esperanza es firmísima es una unímoda confianza en Dios ya saben que cuando la esperanza hay dos pecados uno por el exceso la presunción pensar que podemos salvarnos sin ayuda de Dios un pecado gravísimo de la esperanza o la desesperación pensar que ya no podemos salvarnos otro pecado gravísimo de la esperanza uno por el exceso y otro por el exceso pues o unímoda confianza en Dios las almas que tienen la esperanza firme intensa tienen esa bonita nada es capaz de desanimar a un sierro de Dios cuando se lanza una empresa en la que está interesada la gloria de Dios diría así que las contradicciones y obstáculos lejos de disminuirlas intensifican y aumentan se confiando en Dios que llega con frecuencia hasta la audacia recuérdese por ejemplo los obstáculos que tuvo que vencer Santa Teresa de Jesús para la reforma carmenitana y la seguridad firmísima del éxito con que emprendió aquella obra superior a las fuerzas humanas confiando únicamente en Dios dice usted deje de estar a la celda esconde usted se escondía inmediatamente y no hacía nada pero decía se tiene que hacer porque ame lo ha dicho el Señor eso se tendrá que hacer tiene una confianza inmensa Dios ella obedecía en el acto no hacía nada no hacía nada obedecía en la pero la confianza en Dios tiene que hacerse me la ha dicho el Señor llegan como de Abraham dice San Pablo a esperar contra toda esperanza Romanos 4.18 y están dispuestos en todo momento a repetir la frase heroica de Job aunque me mataren esperan en el Job 3.15 esta confianza heroica glorifica inmensamente a Dios y es de grandísimo merecimiento para el alto paz y serenidad inconmovibles que bonito es esto es una consecuencia natural es un ímola confianza en Dios nada es capaz de perturbar en los sosiegos de su espíritu burlas persecuciones calumnias injurias enfermedades fracasos todo resbala sobre su alma como el agua sobre el mármol sin dejar la menor huella ni alterar de lo más mínimo la fraternalidad de su espíritu al santo curadear le dan de improvisura tremenda bofetada y se le invita a decir sonriendo amigo la otra mejilla tendrá celos San Luis Beltrán bebió inadvertidamente una bebida envenenada y permaneció completamente tranquila ante nosotros San Carlos Borromeo continúa imperturbable el reto del santo rosario al recibir la descarga de un artabús cuyas balas pasaron rozando en el rostro Santa María Madre de Dios continúa San Jacinto de Bolonia santo nuestro no se defiende al ver su objeto de horrenda calumnia esperando que Dios aclarara el misterio que paz que serenidad que confianza en Dios suponen estos ejemplos adroicos de los santos diría así que sus almas han perdido el contacto de las cosas de este mundo y permanecen inmóviles y tranquilas como si ya estuviesen en la terria es lo que dice Solisabel y el último punto termino deseo de morir para tocar el destierro por la patria es una de las más claves señales de la perfección de la virtud de la esperanza la naturaleza siente horror e instintivo la muerte la muerte es fea la repugnante pero en cuanto que es el tránsito para la vida es infinitamente deseable entonces la naturaleza siente horror e instintivo en la muerte nadie quiere morir solo cuando la gracia se apodera profundamente de un alma comienza a darle una visión más exacta y real de las cosas y empieza a desear la muerte terrena para comenzar a vivir la vida verdadera es entonces cuando lanzan el morir y anón morir muero porque no muero de San Agustín pues San Agustín es el primero que lo lanzó eso después lo que hubiera en Santa Teresa y San Juan de la Cruz que repetirán después Santa Teresa y San Juan de la Cruz que muero porque no muero y que constituye uno de los más ardientes deseos de todos los santos sin antes está vuestra caridad resignada resignada para morir le preguntó el médico a Santa Teresilla en el caso resignada la asignación se necesita para vivir pero para morir cuando hay una alegría inmensa Santa Teresilla había llegado a la contra el alma el alma que continuó apegada a la vida de la tierra que mira con horror a la muerte que se acerca muestra con ello bien a las claras que su visión de la realidad de las cosas y su esperanza cristiana es todavía muy imperfecta los santos todos los santos desean morir cuanto antes para volar al cielo y para terminar y que nos quede buen sabor de boca en lo que les he dicho hoy vamos a leer una cosa de San Juan de la Cruz ya que nos quede buen sabor de boca vivo sin vivir en mí y de alta vida espero que muero porque no muero en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo pues sin Él y sin mí quedo este vivir que será mil muertes se me hará pues mi misma vida espero muriendo porque no muero esta vida que yo vivo es privación de vivir y así continúo morir hasta que viva contigo oye mi Dios lo que digo que esta vida no la quiero que muero porque no muero estando ausente de ti que vida puedo tener si no muer de padecer la mayor que nunca vi lástima tengo de mí pues de suerte persevero que muero porque no muero el pez que bonito esto del pez el pez que del agua sale aún de alivio no carece que en la muerte que padece al fin la muerte le vale que muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero pues si más vivo más muero cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento haceme más sentimiento en no te poder votar todo es para más penar por no verte como quiero y muero porque no muero y si me gozo señor con esperanza de verte en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor viviendo en tanto favor esperando como espero muérome porque no muero sácame de aquesta muerte mi Dios y dame la vida no me tengas impedida en este lado tan fuerte mira que pena por verte y mi mal es tan entero que muero porque no muero lloraré en mi muerte ya y lamentaré mi vida en tanto que detenida por mis pecados está con mi Dios ¿cuándo será cuando yo diga de vero vivo ya porque no muero? señor Juan de la ruega por nosotros mañana continuaremos si Dios quiere son las 7 y 24 todavía tienen mucho tiempo para la oración además que si han sabido hacer oración no han perdido ni un solo distancia mañana continuaremos en Dios que